¿Eso se los avisa? ¿Me encantan? Santiago, quiero un sticker. Quiero un sticker. Dos, tres, va. Mordeando el corazón. El señor incluso sin razón. Se te nubla la voz. Se te pasa la vida. Se te escapa el reloj. Se te pasa la vida. 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 Cuántas veces negaste. Tu no sentí. Igual con tiempo más. Te vas a arrepentir de eso. O sea justificante. Por ser gloria. Pero te vas a arrepentir de eso. No sentí. Se te pasa la vida. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!